Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Expertos discuten en Morelia el tema de derechos humanos y seguridad pública. El propósito es difundir y respetar estas garantías ciudadanas previstas en la Carta Magna. Para Michoacán representa ver a los derechos humanos más allá de la cuestión penal. Para Michoacán representa que los derechos humanos están en todo ser humano. La diputada Laura González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, destacó la importancia de este tema. Creo que entre más se promueva y se procure el conocimiento que tiene que ver con estas garantías que tienen todos los ciudadanos, bueno, pues se podrá potencializar los beneficios, ya que se podrá hacer o exigir el respeto a estos derechos humanos. Diversas acciones se deben fortalecer en esta materia, dijo el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano. Este foro nos va a dar luz sobre lo que hay que hacer en los nuevos paradigmas de derechos humanos, en la cuestión ambiental, en la cuestión social, en todos aquellos temas que generalmente se dejan de lado. La violación a los derechos humanos deriva en fenómenos como la violencia, muchas veces ejercida por las mismas autoridades, consideró la legisladora. El abuso de autoridad o la omisión de la autoridad tiene que ver con esta violación a sus derechos y entre más conocimiento haya de la ciudadanía y de la propia autoridad, pues entonces será más eficiente. El Foro Nacional de Derechos Humanos inició este jueves en Casa de Gobierno y concluye mañana. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.